Amigos, bienvenidos al segundo video del canal. Hoy, como siempre, madrugamos. Son las 5 de la mañana. Hoy no se trabaja porque es día festivo, pero sí vamos a pegarle al gimnasio, machín. Hoy toca pechuga y tríceps. Así que vamos a reventarlos hoy, machín. Después, ya por la tarde, vamos a ir a comer porque es cumplidos de mi hermana. Según quieren ir a un buffet y no sé qué tanto, pero ahí les estaré grabando de lo que haga durante el día. Pero, por lo tanto, acompáñenme que se nos hace tarde para reventar esa pechuga. ¡Vámonos! Sí se ve que es día festivo porque aparte es de las 5 de la mañana y a esta hora hay un poquito más movimiento. Pero, ahora sí está muerto. Pero, ni pedo. Vamos a darle machín a romper esa pechuga. Amigos, pues ya llegamos aquí a la casa de un compa. Un compa que siempre va a jalar con nosotros. Entonces, ahorita vamos a esperarlo para ya jalarnos el gimnasio. Vengo bien sudado porque ya venía tarde, ya venía como a las 5 y media. Ahorita ya han de ser como a las 6, 6 pasadito. Pero, no hay pedo. Lo chido es que ya estamos aquí. Me trago bien machín. Pero bueno, ahorita les sigo grabando. Amigos, se logró el día de hoy en el gimnasio. Hicimos pechito, tríceps y un poquito de espalda baja. Ahorita ya nos vamos para mi casa a almorzar como se debe. Y pues a ver qué hacemos durante el día. ¡Vámonos! 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 ¿Qué onda amigos? Ahorita vamos a armar unos pequeños TikToks. La neta ya tengo rato sin subirles TikToks. Pero pues ahorita a ver qué armamos. A ver qué podemos subirles. Pero aquí andamos. Al ratito ya me dijo mi mamá que vamos a ir a comer a un buffet por el cumpleaños de mi hermana. Que por cierto ni la he felicitado. Ahorita voy a bajar y la voy a felicitar. Y pues nada, aquí seguimos. ¡Felicidades señora! Amigos, pues acabamos de llegar, fuimos al Brasil 2000, echamos ahí unos cortes de carne y la neta quedé hasta el tronco, hoy apenas puedo hablar la neta, porque me atasqué pero macizo, pues bueno, muchas gracias por ver este video, espero en el próximo video, se vienen cosas muy chidas la neta y gracias por su apoyo, no olviden darle like, suscribirse al canal y pues nos vemos en un próximo video.